Amigos televidentes, nos encontramos frente a la Fiscalía, al Palacio de Justicia, donde vemos aquí, donde están los familiares. Enfócame ahí la foto de Sandy Guerrero de Los Santos, los cuales siguen pidiendo justicia por el caso de su muerte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no al Palacio de Justicia. Nosotros vamos a conversar. En días pasados estuvieron por aquí, hoy nuevamente están. ¿Cuál es el motivo de que estén de nuevo por acá? Hoy le van a pasar media coerción, entonces media coerción no. Estamos en el juicio hoy. Y estamos luchando porque nosotros no vamos a descansar. Queremos justicia, que se haga justicia. Todo el mundo sabe que Sandy no era un delincuente. Y para adelante estamos luchando por que se haga justicia. Vamos a seguir conversando con la persona. Bueno, lo único que yo le quiero decir es que Sandy no era ningún delincuente. Era un muchacho honesto, trabajador de familia. Y pedimos justicia. ¿Su opinión? Nosotros lo que queremos son 30 años y sin apelación. Y donde quiera que vayan nosotros vamos a ir como quiera, porque Sandy no era ninguna rata. Sandy era un hombre honesto y trabajador. Vamos a seguir conversando con la persona que están aquí. Ustedes, ¿qué tienen que decir? Que se haga justicia, que ya hace un año y cinco meses y todavía no ha pasado nada. Claro, que se haga justicia. Estamos esperando ya hace un año de eso y aún estamos aquí en pie de lucha. Y esperamos que no se quede en el olvido este caso y que lo vayan a soltar, como ha pasado muchos casos. Que todo se queda en la intemperie. Y esperando que se haga justicia y que sea verdad. Seguimos aquí frente al Palacio de Justicia donde vemos los familiares, amigos y allegados a Sandy Guerrero, los cuales vamos a seguir conversando. ¿Su opinión sobre eso? No, esto es una medida de cohesión, una revisión de medidas de cohesión. Y esperamos porque hace un año y cuatro meses, ya casi cinco meses, que estamos luchando y no ha pasado nada. O sea, entonces ahora quieren soltar a uno de ellos y estamos aquí pidiendo justicia. Es lo que pedimos. Pedimos justicia. Es lo que queremos. Así conversaron con nosotros los familiares de Sandy Guerrero, los cuales se encuentran con par cartas pidiendo justicia frente al Palacio de Justicia. Nosotros, desde el lugar de los hechos, llevándole las informaciones de lo que ha acontecido en toda la ciudad.